Ahora son 51 parches a vulnerabilidades. Actualizaciones de febrero. Como siempre, nuestra referencia es la de Zero Day Initiative, este programa que les facilita a los investigadores poder tener un contacto directo con las empresas que hacen los productos y con sus respectivos programas de recompensas para encontrar vulnerabilidades. Una vez al mes, sacan el resumen de los parches tanto de Adobe como de Microsoft. Y ahora son 51 parches a vulnerabilidades. Ninguna de ellas es crítica. De hecho, ninguna se conoce que se esté explotando públicamente. Entonces, vamos a ver de qué son esas 51 parches. Todos los segundos martes de cada mes, Microsoft publica estas actualizaciones que le llaman Quality Updates. Entonces, obviamente, sistema operativo, componentes del sistema operativo, Azure Data Explorer, Kestrel Web Server, Edge, Windows Codec Library, Dynamics, Dynamic GP, Office y componentes de Office, Hyper-V, SQL Server, Visual Studio y Teams. De todos los 50 publicados, el 10% fueron a través del programa ZDI. Además de estos 51 parches que se publican durante el mes, también se publicaron 19 parches para Microsoft Edge. Entonces, en el total del mes, son 70. El mes pasado, 122. ¿Cuáles son los más interesantes del mes? De los que más atención se le deben poner. Una vulnerabilidad de los servidores DNS de Windows que podría permitir la ejecución de código remotamente. ¿Pero por qué no está marcado como crítico? Pues porque resulta que para que se dé esta vulnerabilidad tiene que estar habilitado las actualizaciones dinámicas. Para los que tienen un dominio de Active Directory local, saben perfectamente bien que esa es la configuración de default y que sí o sí lo necesitas para un dominio de Active Directory. Sin embargo, por acá lo que comentan es de que, debido a que las actualizaciones dinámicas no están habilitadas por default en un servidor Windows DNS, que están habilitadas por default cuando es un controlador de dominio, esa es otra historia, por eso es que no tiene la calificación de crítica, ¿no? Sin embargo, tú que tienes un servidor DNS, seguramente lo tienes en tu controlador de dominio. ¿Qué significa eso? Pueden hacer takeover de todo tu Active Directory local. Entonces, actualiza. Bueno, una actualización de seguridad para el cliente Microsoft Outlook en Mac, que básicamente lo que hace es que permite la vista previa de correos electrónicos. ¿Por qué es importante esto? Básicamente, cuando te mandan un correo, ese correo tiene contenido que descargas de Internet. Al hacer esa conexión, estás compartiendo la IP pública desde donde estás descargando, y eso podría ayudar a construir información desde diferentes ángulos para eventualmente hacer algo con ello. Ese es el riesgo que se corre. Y una vulnerabilidad de ejecución de código remoto en Hyper-V, también en Microsoft SharePoint Server. Entonces, pues, de nuevo la invitación es a actualizar. Tema actualizaciones de febrero, y les voy a complementar un poco más la información. Publicaciones de enero, hubo una vulnerabilidad que se volvió importante, de hecho, la comentamos, que provocaba que los controladores de dominio se empezaran a reiniciar, y luego también afectó a computadoras Windows de usuario final para la conexión de VPN. Entonces, se puso crítica. Hace mucho que no se veía una situación así, que la hayamos vivido nosotros de cerca. Y salieron muchas preguntas con clientes, ¿no? Y una de ellas es, entendemos el tema de actualizar en anillos, y que primero estemos los equipos pilotos. Y la gran pregunta era, bueno, ¿pero cómo sabemos? O sea, ¿de qué forma nos podríamos preparar para, en caso de que suceda algo, podamos poner en pausa los demás anillos de actualización, etcétera? Y sí, es súper complicado tener un mini laboratorio donde puedas probar todas las situaciones. Mi respuesta para uno de los clientes fue, mira, la recomendación es de que pruebes en uno tu personal de IT para que detecten un poco lo básico de la operación del sistema operativo. Y luego sí tener un grupo de control de usuarios con los que tengas buenas comunicaciones en el equipo de IT, y que principalmente tengan una buena muestra de las aplicaciones y de la forma de uso de gran parte de la empresa. No tienes que probar todo tu laboratorio, tienes que probar que la operación de tu día a día de tus usuarios funcione, y de tus servidores funciona adecuadamente. Sin embargo, también hice otra recomendación, y es revisen el historial. Aquí está, y está obviamente, como siempre, en las notas del video de YouTube, donde está el historial de actualizaciones. En este caso de Windows 10, obviamente también hay historial de actualizaciones de Windows 11. En esta página viene la descripción. Lo más importante es de que también viene una sección que dice, known issues. Entonces tú buscas, oye, ¿qué versión tengo yo del sistema operativo? Pues bueno, tengo la Windows 10 21 H2. Acá vienen todas las versiones, ¿no? Entonces dices, ok, yo tengo las máquinas de mis usuarios siempre al día, entonces todos están en la versión 21 H2, y te vas acá. Ok, actualización del 8 de febrero. Y luego, número uno, yo como le hago es, entiendo que lo que estoy buscando en un ambiente de la versión de Windows, para saber que están al día con la actualización de febrero, es este último número, el 1526, ¿no? Nos basamos aquí a la parte que dice fallas conocidas o issues conocidos, y le das clic aquí, y esa es tu mejor pista. Entonces, efectivamente, para la actualización de febrero del 2022, ya hay issues. ¿Te van a afectar o no te van a afectar? Pues no sé, léelo, y eso a lo mejor te puede dar una buena pista, si en tu ambiente va a afectar o no va a afectar. Por ejemplo, acá dice, síntoma de dispositivos con instalaciones de Windows creadas a partir de una imagen ISO personalizada, se les puede borrar el Microsoft Edge Legacy, y no necesariamente instalar el nuevo Microsoft Edge, dejando al equipo sin un navegador, ¿no? Y aquí está, ok, ¿qué harías en caso de que se te presentara esta situación? Y está el artículo, y está la explicación, etcétera, etcétera. Issue número dos, que se ha encontrado, esto se publicó el ocho, hoy estamos a once, hay tres issues publicados. Después de hacer la instalación de las actualizaciones de febrero, potencialmente, algunos dispositivos no instalen nuevas actualizaciones. Encuentras una situación semejante en tu ambiente, ¿te hace sentido? Ok, pruébalo. Y si lo reproduces en tu ambiente, pues nada, pues aquí está el workaround. Ahí hay otro artículo de la base de conocimientos de Microsoft para cómo resolucionarlo. Issue número tres, después de instalar una actualización, o sea, cuando trata de hacer remote texto a un equipo que está en dominio, en el cual no existe una relación de confianza con el dominio al que perteneces tú, podrían sacar un error. Relogging Attempt Failed. Solución, aquí está, básicamente lo estoy entendiendo como que puedes hacerle un rollback a la actualización por lo pronto. No un issue rollback. En fin, esa es una excelente fuente de información para poder uno entender cuáles son los issues que son conocidos provocados por la actualización y la forma en que puedes mitigar que si te llegase a suceder o solucionar en caso de que te llegase a suceder. Y este es un ejemplo en particular. A veces una de las cosas que detiene de ejecutar actualizaciones en los ambientes es me falló, no sé, la pantalla. Seguramente fue la actualización de Windows de seguridad de este mes. 90% de esos casos no. El mes pasado sí, no digo nada. Empezaron a tronar los VPN de clientes y mi primera reacción fue no tiene nada que ver. Acto seguido leí y dije perdón, 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 pero bueno, esa es la situación. Entonces, por eso en esta ocasión me atrevía también compartirles esto. Personalmente me pasó y me tuve que tragar mis palabras, pero fui acá, fue esta fuente. Gracias. Gracias.